Esta declaración conjunta de Rusia y China es sobre relaciones internacionales entrando en una nueva era y el desarrollo sostenible global, nada más. Y en la declaración ellos vengan muy claros y entendidos de cómo deben ser las fronteras de Europa, se acercan bastante al fin de la Segunda Guerra Mundial cuando ellos hablan de que no se puede hablar en tiempos de guerra fría. La misma declaración es genial. Sí, que se respete la soberanía, la seguridad y los intereses de otros países de manera objetiva y justa. Piden que la OTAN no se expanda, que se abandonen los enfoques ideologizados de la era de la guerra fría. También tienen la intención de defender la inviolabilidad de los resultados del segundo OGM y el orden mundial establecido en la pobre guerra. Defender la autoridad de la ONU y la justicia en las relaciones internacionales. ¡Qué raro la ONU! Esa es otra de las partes más criminales de la declaración constitucional. Defender la autoridad de la ONU. Defender la autoridad de la ONU. La ONU es algo increíblemente dañino, ¿no? Y impresionante. En Venezuela ha sido increíblemente dañina y todavía apenas está tomando impulso, ¿no? Para los que piensan hacer con Venezuela. Es increíble esta situación y esta situación en un momento donde Estados Unidos cuenta con una debilidad política tan, tan impresionante, ¿no? Y en un mundo que se le rompe, que le han roto la razón lógica a tres piezas fundamentales que hemos siempre explicado que es esto, ¿no? Vamos a ponerlas ahora de atrás hacia adelante. Cuando se rompe el patriotismo, se rompe la idea de nación. Entonces, la gente no entiende que la nación es el soporte donde tú te vas a desarrollar como sociedad. En esa sociedad está tu familia. La familia que quieres que progrese, la familia que quieres que se sienta segura, la familia que quiere que crezca donde están tus hijos. Esa familia que formaste tú como individuo, en base a tu decisión, a tu entender, a esa hermosa palabra del Señor de crecer y multiplicados. En ese efecto de ser familia dentro de una sociedad en respecto de tu nación. Todo esto es posible, fue posible y tuvimos estos comportamientos que nos han llevado a una vida civilizada. Entre naciones, respetando culturas, con sus remoles, con sus guerras, con cada uno de este tipo de situaciones. Pero cuando se rompen todos estos principios, cuando se ataca al individuo para que no exista al final las naciones, lo que usted va a tener es este tipo de caos, donde el reino del más fuerte es el que gana. Donde no hay ni un poquito de equidad, donde no existe ni siquiera esa tranquilidad de la Guerra Fría cuando existía la bipolaridad y se entendía quién tenía el botón. Hoy, cuando simplemente todo es entrado en un proceso de locura, gracias al ablandamiento del comportamiento lógico de lo que somos como individuos y como sociedades, entendiendo y respetando los problemas de cómo funcionan los islámicos, cuál es el tema de lo que busca China, entendiendo por qué Rusia históricamente ha tenido ese mismo comportamiento, por qué los Estados Unidos se abanderó y logró generar un proceso de tanta influencia mundial. ¿Por qué? Porque utilizaba la libertad para poder hacer la consecución de ese efecto. Entonces, hoy nos encontramos ante esto, con la muerte del individuo y su independencia y su libertad, gracias al socialismo, esta cadena de situaciones donde nos vemos con naciones increíblemente debilitadas y con hoy los Estados Unidos increíblemente perdidos en el espacio del entendimiento de la realidad política global. Entonces, esta declaración conjunta dice que se oponen a las acciones de fuerzas externas, a sucavar la seguridad y la externidad en regiones antecedentes que resistirán a la interferencia, que no quieren revoluciones de color, pero Colombia se está quejando. ¿La injerencia extranjera en el borde de la frontera con Venezuela? No cualquier queja. La queja la realiza el ministro de Defensa de Colombia. El ministro de Defensa de Colombia señala que el ejército de Venezuela está moviendo tropas en la frontera frente a lo que vendría a ser el departamento de la Arauca en Colombia. Frontera que vivió una serie de encuentros que hablábamos en aquel momento sobre las distintas facciones de la guerrilla colombiana por el control del narcotráfico y todo lo demás y hablábamos que eso habría el espacio para la marquetaria, habría para una serie de espacios bien delicados. Colombia, el embajador del Perón, el ministro de la Defensa de Colombia, deja claro que este movimiento de tropas es respaldado a nivel técnico por Rusia e Irán en tierras venezolanas. Esa es una realidad impresionante, porque no es la declaración de cualquier persona, es la declaración del ministro de Defensa de Colombia. El presidente Duque quiere, dice, entender cuál es la asistencia militar que se está brindando en Venezuela y por qué la presencia de equipamiento en un país. Duque, bueno, en este caso la contraparte es Duque, lo que vendría a ser Maduro y el ministro de Defensa aquí, aducen que Colombia es un instrumento títere del imperialismo y un elemento de la OTAN. Entonces, si son eso, ¿por qué se quejan de lo que Venezuela le entregue a Rusia? Porque no es que nieguen la presencia rusa, no es que nieguen, ni siquiera se toman esa molestia, simplemente le dicen, tú eres un instrumento del imperialismo, igual que a cualquier opositor venezolano, tú eres un instrumento del imperialismo. Porque esa siempre ha sido la respuesta de los procesos comunistas. Siempre es la misma estupidez, siempre es el mismo resentimiento. Mientras tanto siguen avanzando y avanzan con realidades tan contundentes como esa. Es horrible tener que ver que realidades tan impresionantes, tan impactantes, estén ahí y el país todavía las continúa banalizando. Pasa perfectamente que cada vez que tengo una duda, te pregunto. Entonces, ahora que Rusia está con el conflicto con Ucrania, ¿cuál es el interés por Venezuela y Cuba? Bueno, la primera parte del interés con Venezuela y Cuba es el mismo eterno que tenía la Unión Soviética en aquellos tiempos, y financió todos los procesos revolucionarios. Cuba los hacía, pero era con financiamiento ruso, ¿no? Todo lo que hizo en Centroamérica, en específico con Nicaragua en los 80, todas esas realidades son viejas, simplemente estamos viendo una nueva reedición, ya no por el Imperio Soviético, sino por la Federación Rusa. La Federación Rusa de la mano con China, ¿no? Esto no es un asunto que se esté manejando de manera independiente, ¿no? Este, esta situación, vuelvo y repito, no es nueva, simplemente no es nueva. Y este avanzar de Rusia, en este momento con más ruido, tiene que ver con lo que señalábamos de no me molesten en lo que yo quiero hacer. Las apetencias de Rusia por Ucrania son históricas, más allá del mismo concepto del poderío soviético, hay que recordar cuántas veces fungió Kiev como capital de lo que estaban haciendo hace cualquier cantidad de siglos con respecto a lo que hoy es Rusia. Entonces, para ellos siempre ha sido parte de... Entonces, más después en el concepto soviético, aún más, y después siempre ha estado esa apetencia por ese territorio. En Ucrania está el esquema del nacionalismo ucraniano y está el esquema de los pro-rusos. Los pro-rusos han ido casi así, lo que es la península de Crimea, que ya se la tomó Rusia, y otra sección. Aquella sección de donde salió el misil que acabó con un avión, no me acuerdo que era un avión comercial que voló por esa zona, y de esa sección de Ucrania tomada por Rusia, salió un misil y lo voló. Esas son realidades que parece que taparíamos en el tiempo, podemos olvidar frente a la gran cantidad de cosas que están sucediendo constantemente. Lo cierto es que en este momento en que Rusia está ya a las puertas de Ucrania, de nuevo, sucedió lo de Kazajstán, y viene el título de las revoluciones de Polonia. Putin inmediatamente entendió lo que sucedía y lo calificó como tal, y dejó muy claro de que no se juega en los territorios de las ex repúblicas soviéticas. En el caso de Asia Central fue más claro, pero estas nuevas apatencias por lo que es Ucrania hace que tiemble todo ese esquema, hace que tiemble Letonia, Estonia, Lituania y por supuesto hasta Polonia. Ahora, he escuchado a algunos analistas que dicen que al entrar Rusia a América Latina es una especie de nueva guerra fría, pero le restan importancia porque dicen que Rusia no es poderosa, que no tiene móvil en cielo, y no piensan que también está en China. Es eso, lo que estábamos comentando, es impresionante que no entiendan que eso viene con China. El avance político de China, China es muy cauto en lo que es su avance político, lo que es nada más como un hecho comercial, y deja que el proceso político ideológico lo enarbole Rusia. No es nuevo, no es nuevo, funcionan, son acuerdos cuando los tiempos en que supuestamente se odiaban muchísimo, sobre todo porque en el proceso involutivo de las revoluciones. Le escribí hace años un artículo que llamaba La Revolución de Recogelata, y hablaba cómo desde los tiempos de la Ilustración, cuando la Revolución Francesa, en los tiempos de la Revolución de Recogelata, que es la Revolución de Chávez, veníamos en un periodo de caída libre, y lo colocaba como ese ejemplo de cómo Rusia detestaba el proceso revolucionario comunista chino, que era el manarbolado por el campesinado, cuando Rusia lo enarbolaba por el proletariado. Entonces lo veía al otro muy disminuido. Y eso fue parte del inicio de la pelea. Pero esas peleas tenían de común denominador el marxismo, tenían de común denominador la idea de la tiranía comunista. Y siempre han habido sus acuerdos, el acuerdo de respetar la integridad de Mongolia para sus funciones, el acuerdo de que ambos nos entendemos con el que se quedó con Corea del Norte, entendemos que todos nuestros enemigos comunes siguen siendo enemigos comunes, entendemos cada uno de esos puntos, lo han dejado claro una y otra vez. Entonces el avanzar político de Rusia va de la mano con el avanzar económico chino. Mirarlo por separado es de gente que no tiene la más mínima idea de lo que es geopolítica y de lo que es historia política. También estuve viendo el tema de la... Por cierto, hoy esa declaración conjunta certifica exactamente lo que estamos diciendo. Sí, vení diciendo desde hace tiempo ya. Bueno, estaba viendo que el conflicto de Rusia y Ucrania viene desde hace tiempo ya. Y dividen a Ucrania en una parte que está conectada con lo que fue el Imperio Austrohúngaro y otra Ucrania que es mucho más rusa. Entonces este analista sigue diciendo que Putin considera que Boris Yeltsin fue víctima de las potencias occidentales, con un desastre más grande del siglo XX, según él, fue la desaparición de los plan soviéticos. Entonces este hombre aseguró que Putin no es comunista, que es un régimen autoritario y con un ultraliberalismo atroz. Una vez que hace tiempo ya estaba recordando, ya estaba recordando y hoy me vino el rabo a la cabeza esa imagen, una imagen del 2003. La de Can Crucial celebra el día de la victoria, el día en que ellos entran en Berlín, en la Segunda Guerra. En la conmemoración del año 2003, el colegio militar, Putin, hay un momento que está pasando un camión de estos que transportan misiles nucleares, que eran en aquel momento un fenómeno, una cosa impresionante, y está pasando el camión, el camión lleva la bandera rusa, ya no la bandera soviética, sino la bandera de la Federación Rusa. Y Putin se pone de pie. Es todo un acto de coreografía, porque todos los militares, todo el alto mando, con sus uniformes, se pone de pie, pero un paso atrás de Putin. Y parte de la coreografía es hacia dónde se mueve la cámara. La cámara se abre y te muestra ese camión, lo que significa ese camión. Y se ve en uno de los edificios de Kremlin una bandera, un estandarte gigantesco, con el águila bicéfala, zarista. ¿Qué está diciendo Putin ahí? Yo soy esto, yo soy ese poder, esa gloria. Yo soy Rusia con el poderío soviético, con el poderío nuclear. Yo soy eso. Quien no vio esa imagen y habla sobre esa Rusia débil, o no entiende el proceso ideológico, o no entiende qué es lo que busca, o el que lo vio y niega ese tipo de realidades, que no se ha molestado nunca por entender qué es lo que está haciendo Putin al conquistar Occidente con su discurso, pero al mantener el esquema de su tipo de gobierno. Que no ha entendido el hecho de la estructura de mafia y las oligarquías mafiosas que hacen que el poderío siga en manos de Putin. Es que no están entendiendo, no están viendo absolutamente nada. No están entendiendo que para que eso pueda funcionar tiene que estar débil Occidente. Para que eso pueda funcionar se tiene que recrear esas estructuras de mafia. Se tiene que recrear todas que vayan funcionando, medando, pero siempre al servicio de ese líder político que mantiene que la estructura de mafia funcione y que se quede con la titularidad del país. Para hacer eso, utiliza la pistola de socialismo. Hace que la gente pierda libertad, pierda toda oportunidad, pierda el interés de defender su nación. Se marchite como individuo. Entonces, todo análisis político que no entiende el proceso ideológico y su significado histórico, pierde sentido. Cuando se simplemente quieren hacer un punto de vista de un hecho puntual, sin entender la película completa, hacia atrás y hacia adelante, cuál es el objetivo, por qué se hace, desde dónde va, todos estos análisis caen en un vacío tan ridículo. Lo preocupante es que muchos de estos análisis están alimentando los tanques de pensamiento de Occidente, las decisiones a nivel de Secretaría de Estado. Es un asunto de preocuparse, y mucho. ¿Por qué los expertos analistas tratan de bajar los decibeles? Diciendo, por ejemplo, que Rusia busca presionar a Estados Unidos, mostrando una alianza simbólica con aliados anti-estadounidenses en la región, pero que no va a ir más allá. Hasta ahí nomás. Y que le conviene mostrar que tiene aliados poderosos contra Estados Unidos, pero no vean que sea una amenaza creíble. ¿Por qué minimizan la situación cuando no es así? Porque es más fácil. Es más fácil porque el resto obligaría a tomar decisiones que quizá ya no se puedan tomar. Hablar claro sobre realidad siempre trae una serie de inconvenientes. Es como cuando se minimiza la acción de Jezbolá dentro del Líbano, y no se explica de manera clara que esos asuntos delirán. No es que sea Jezbolá, no es que sea una guerrilla. Es la destrucción de Irán. Es el proceso de la revolución islámica acabando otro país para poder tener un proceso desde donde poder meter en cualquier tipo de conflicto a Israel. Si no se entiende esa pelea por bandas, ¿qué demonios van a poder entender lo que fue la realidad precisamente que estábamos hablando de la crisis de los misiles de 1962? Y la irresponsabilidad posterior a cada uno de esos hechos. Porque si hay algo que está claro, es que esa crisis estuvo a punto de llevarnos a una guerra nuclear, con punto de ignición en el Caribe americano. Y después países tan irresponsables como Venezuela recibieron con aplausos y se postraron ante un criminal como Fidel Castro que estuvo a punto de llevar el planeta a una guerra nuclear. Entonces, a una guerra nuclear. Ese tipo de situaciones caen en el pensamiento de este tipo de analistas que no están viendo el proceso. Y como no vieron el proceso venezolano. El proceso venezolano, desde el inicio, precisamente un poco antes de que Chávez obtuviese el triunfo, yo he explicado que Venezuela iba a entrar en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. Las bases de esos conceptos los hemos explicado en más de una oportunidad. Pero el hecho es que la realidad está hoy allí, tangible, evidente. Cada una de las conexiones a nivel global. Como ese proceso que estaba ahí en Venezuela claramente dibujado, no solo no se le detuvo, no se le alertó al resto de los países, sino más bien se le permitió a ese proceso, al inmenso poder económico que significa Venezuela, financiar este proceso en algo que va mucho más allá de Iberoamérica. Entonces, ese tipo de pensamiento, ese tipo de análisis, que están totalmente carentes de realidad, siguen plenando, no solo a la prensa, sino, repito, está plenando también a los tanques de pensamiento de Occidente. Los tanques de pensamiento que generan decisión. Ahora, en caso de esta búsqueda de aliados en Latinoamérica, es por si llegan a invadir Ucrania, entonces la Casa Blanca impone castigos contra el Kremlin, y ellos demuestran que tienen aliados en América Latina. Sí. No me suena muy, muy... Porque los aliados ya lo dices antes de lo que pasara con Ucrania. Sí, lo que pasa es que por eso yo hago la expresión pública de algo que debería de ser más que un hecho público, comunicación rural, por parte de esos analistas, diciendo esa realidad. Porque la verdad es que advertirla con los hechos que van sucediendo. Un dato interesante está en una declaración que dio esta semana el vicecanciller ruso, donde expresa que en base a esa situación, con estos aliados en Latinoamérica, que él no duda en ningún momento que Venezuela, ni siquiera se refiere al gobierno chavista, sino que Venezuela colaboraría en los procesos de orden militar de Rusia. Es impresionante. Es increíble lo que estamos viviendo. Y pensar que en mi país siguen creyendo que el chavismo nada más son una partida de ladrocitos. Mi país, mi país de penejos, dominado por una clase comunicacional, política y académica increíblemente traicionera, sigue sembrando que el proceso no es ideológico, que el proceso revolucionario no es tal, que el carácter internacional del mismo no existe. Cosas que desde el principio estuvieron claras y eran evidentes. Frente a esa analización de esa realidad, frente a la exportación de mentiras como soluciones electorales, como ridiculeces, como el interinato, el mundo fue negando, o por lo menos encontró la oportunidad de negar la realidad de lo que estaba sucediendo en Venezuela y cómo ese virus se expandía desde acá. Por eso es que siempre hemos hablado como Venezuela, como solución del problema. Y para que pueda ser solución del problema, tenemos que hacer lo correcto en Venezuela, responsabilizarnos por lo hecho y entender la realidad política, geopolítica, para tomar las decisiones correctas con lo que hay que hacer con nuestra nación y dejarse de pendejadas de planteamientos que tengan que ver con el librito ridículo este que llamo Constitución del 99 o cualquier planteamiento del juego democrático frente a un proceso de una tiranía comunista entronizada. Pero Anuel, tendrás que reconocer que para el que lee nada más, y sin adentrarse mucho o no tener la posibilidad de que alguien le explique como me pasa a mí, que te punto cada vez que estés en la duda, entonces van a ver que el señor Putin al final no es tan comunista. Claro, y que pobrecita Rusia está débil, que no tiene poderío y que no tiene quien lo apoye. Cuando China también está invadiendo Latinoamérica. En 2021, de acuerdo a las cifras de la Administración General de Aduanas de China, el comercio con América Latina alcanzó los 450 mil millones de dólares. quizás en realidad China le da más prioridad al aspecto económico de sus relaciones, pero se mete quizás con más fuerza porque lo hace sin que se den cuenta. Exacto, lo hace con la misma herramienta que dominó los Estados Unidos. Hago dos huevos distintos. Cuando los Estados Unidos decidió desmontar su planta industrial y hacer que el estadounidense perdiese empleos y seguridad económica trasladando la fabricación de sus insumos a China y a países donde lo que hay es masa esclavizada, lo que hay es gente esclavizada, eso es lo que catalogan los imbéciles analistas económicos como el milagro chino, desmontaron todo. ¿Por qué? Porque no se piensa en nación, se piensa simplemente en economía. Ese es el problema con muchos liberales hispanoamericanos que creen que el concepto no tiene que ir de la mano de los políticos. Por eso es tan importante la definición ideológica, por eso es tan importante entender que el asunto no es solo economía. Si no se entiende la política con cada una de las letras en mayúsculas, no se entienden los efectos sociales que vienen de ella, más allá de los procesos económicos, simplemente llegan a estos desastres. La ambición económica anula la realidad y el hecho de lo que estás desmontando en tus propias naciones. Hoy China y Rusia hacen lo que le da la gana con todos los países. Rusia penetra lo que quiere porque cuenta con la sequera de China detrás desmontando las barreras políticas. Las barreras políticas están absolutamente corrompidas. ¿Por qué? Porque se banalizó lo que importa al individuo, a la familia, a la sociedad, ponente a la noche. ¡Vamos!